El tiempo ha nacido mi papá, de dos mil seguidas más de solas No recuerdo cuándo fue la última vez Quiero conseguir puertas para comenzar un nuevo día El tiempo ha nacido mi papá, de dos mil seguidas El tiempo ha nacido mi papá, de dos mil seguidas Altraciendo a los, a las noches que nos gustan Los días de fiesta, que más de esta hora El tiempo ha nacido mi papá, de dos mil seguidas El tiempo ha nacido mi papá, de dos mil seguidas Ya no soy el actor, protagonista de mi vida Solo un espectador, que se distrae en la última vida Ya no soy el actor, protagonista de mi vida Solo un espectador, que se distrae en la última vida ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!